En el Huila, nuestra energía está aportando al desarrollo comunitario, gracias a los programas sociales que hemos desarrollado en nuestro parque solar Brisas. Creemos en el poder de contribuir a la comunidad. Por eso, AES ha donado un parque infantil en AIPE, un espacio donde las sonrisas y el juego fortalecen el tejido social. Con nuestra donación de paneles solares a la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva FED, apoyamos proyectos educativos sostenibles que inspiran a las nuevas generaciones. En primera instancia, en representación de la Fundación Escuela Tecnológica, obviamente la universidad y el programa de ingeniería eléctrica en general, agradecemos por el apoyo y el convenio que se logró hacer con AES Colombia por la donación de estos paneles solares que fueron de mayor beneficio para nosotros y para la universidad. En otra instancia, somos beneficiados en el tema de que ha sido más el tema práctico que hemos adquirido en el tema de esta donación de estos paneles, porque en el aula aprendemos la parte teórica de cómo es la generación, su funcionamiento, sus componentes eléctricos, y allí vamos a poder practicar, realizar todo tipo de mediciones. Nuestros proyectos en el Huila son parte de un compromiso con el futuro, promoviendo el bienestar, la educación y el desarrollo de sus comunidades. AES es Huila.